Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos y los ancianos comidas, ropa, pamper y muchas cosas. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone nosotros para ayudar a los más necesitados. Valga Llosa filmará mañana la última de su columna de opinión. Oigan eso, el premio Nobel de Literatura Mario Valga Llosa filmará mañana la última de su columna de opinión quincenales bajo el título Piedra de Toque, con lo que pone fin a una gran larga trayectoria periodística de 33 años en el diario español El País. El escritor hispano peruano de 87 años se despidió también de la literatura el pasado mes de octubre con una breve nota que se puede leer al final de su novela más reciente, Le dedico mi silencio. Eso es algo muy interesante. Luego de 33 años en el diario español ya hará su última columna para sus seguidores y fieles lectores de todo lo que ha escrito Valga Llosa en esa columna del diario español. Mucha salud y muchas bendiciones para él. Le deseamos lo mejor para él y para su familia y esperemos que esté pasando por una tranquilidad, una paz y las bendiciones que hagan sobre él y su familia y todo el que le rodea. Detienen a un maestro que amenazó con cortarle la cabeza a estudiante musulmana. Oigan eso. Un maestro de una secundaria en el estado de Georgia, Estados Unidos, fue detenido la semana pasada por amenazar a un estudiante musulmana de 13 años con cortarle su su maldita cabeza. Wow. De acuerdo con la oficina del Aguasín local, el docente Benjamín Riggs insultó al adolescente por haber dicho que la ofende la bandera israelí que estaba en su en su aula debido a los asesinatos de palestinos por parte de Israel. En respuesta, Riggs la calificó de antisemista y le preguntó si niega el derecho de Israel a existir. Wow. Gracias a Dios que aquí se hace justicia y ya está detenido porque él no es quien para amenazar y menos a una menor de cortarle la cabeza. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos las leyes se cumplen y no se relaja con eso. ¿Cómo ese profesor, un hombre de experiencia, amenaza a una persona? No entiendo. Pero ahora yo espero que le caiga todo el peso de la ley porque eso es atentando contra la viva de esa niña. Ya es una amenaza y las amenazas se pueden cumplir y más en este país que cualquier gente se vuelve como loco y mata a otro por nada. Aquí hay mucha gente que se han metido a la escuela y todo el mundo lo sabe y han tiroteado porque le da el deseo de matar gente. No porque le han hecho ningún daño, sino porque se le mete, no sé, el demonio o algo, se le entra en la mente y desean ir a dispararle a gente inocente en las escuelas. El Reino Unido estaría evaluando prohibir el acceso de niños a las redes sociales. Las autoridades del Reino Unido consideran imponer limitaciones al uso de las redes sociales por parte de los niños. El trabajo de este ámbito ha empezado en medio de las preocupaciones crecientes sobre los problemas de salud mental de los jóvenes. Sin embargo, en esta primera etapa no hay una comprensión mutua de lo que se debe hacer. Bueno, es una decisión buena que se puede tomar de tener precaución con las redes sociales con los niños porque hay bastantes situaciones difíciles que no es bueno que los niños estén viendo esa parte de lo que sucede hoy en día en las redes sociales. Ustedes saben que todas las informaciones hoy en día llegan de una vez por las redes sociales. Hoy en día usted puede descubrir cualquier cosa y encontrar cualquier cosa que esté pasando en cualquier país. Hoy en día lo sabemos por las redes sociales. Entonces, eso le hace daño a alguna persona y es una muy buena medida que el Reino Unido tome de que el chequeo, no es que le van a quitar las redes, ahí explica, pero van a tener precaución con eso porque la niñez está pasando por momentos difíciles y hay muchos niños que por las redes sociales están cometiendo muchos errores. Hay niños que se han matado por juegos que han encontrado en redes sociales, inventando y haciendo de que ese tipo de juegos y han perdido la vida. Putin anuncia una cadena de grandes construcciones en Rusia. La próxima década será para Rusia un periodo de grandes construcciones y proyectos a gran escala, entre ellos los ferroviarios, lo que creará nuevas oportunidades para el crecimiento económico del país y ampliará los lazos con sus socios. Así lo declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante un congreso ferroviario celebrado este viernes. El próximo decenio será para nuestro país una década de grandes construcciones, proyectos a gran escala, incluso los ferroviarios, proyectos significativos no solo para Rusia, sino para toda Eurasia. Afirmó refiriéndose al ferrocarril Baikal Amul, que atraviesa la Siberia Oriental y el Lejano Oriente Ruso, así como al transiberiano que conecta la Rusia Europea con la provincia del Lejano Oriente Ruso, hasta el Océano Pacífico, así como el Mongolia, China y Corea del Norte. Bueno, eso es buenas construcciones que el presidente de Rusia quiere hacer. Esperamos que no sea solamente palabra y que se cumplan esas decisiones que él pretende hacer, porque sería muy importante para el país de Rusia para que la gente tenga mejor comunicación. Porque ahí usted puede, en un ferrocarril, como en Europa, que está el ferrocarril Bala, que es muy famoso, no he ido nunca a montarme en ese, pero es muy famoso porque viaja de un país a otro y lo hace en poco tiempo. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa original y de calidad, los mejores tenis, las mejores carteras, solamente tiene que visitar a Claudine Jaguar en Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana República Dominicana. Reggie Denk en sus redes sociales y te puede comunicarle al 829-643-6192. Ahí usted consigue prendas, carteras, las ropas originales y de calidad, tus zapatos originales. También se encuentra Rufi, el mejor tatuador de la Romana y del Caribe. Ahí él te hace tus mejores tatuajes con calidad e higiene. También te hace tus zapatos personalizados. Ya yo mandé a hacer mis zapatos personalizados con Rufi porque es el mejor del mercado. Ahí mismo, en Claudine Jaguar en Amor, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana República Dominicana. Delitos fecales y corrupción exdirector del FMI enfrenta a los tribunales por tercera vez. El exdirector del Fondo Monetario Internacional FMI, Rodrigo Rato, pidió este viernes la nulidad del tercer juicio que enfrenta por delito contra la hacienda pública. Blanqueo de capital y corrupción entre particulares, alegando que en el proceso se le violentaron sus derechos a la privacidad y a la inviolabilidad de su hogar. Recogen medios locales. El exministro de economía y expresidente de España, que en un momento dado llegó a ser conocido como el artífice del milagro económico español, continúa con su recorrido por los juzgados, un itinerario de que comenzó en el 2015 cuando fue detenido por el caso Bankia. Bueno, ahí hay que investigar a Rodrigo Rato, mientras tanto él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Él ha sido inocente por estos momentos, él es inocente hasta que se demuestre con lo contrario y no podemos acusarlo hasta que la justicia no compruebe si él cometió o no cometió el hecho. Lo que sí podemos dar es las informaciones, como lo estamos haciendo, para que se mantengan informados, porque la justicia va a hacer el trabajo. Y es lo que él dice, que le violentaron su derecho, pero ahora hay que comprobarlo si fue así o no fue así y si él es culpable o no de los hechos que se le acusan. Nueva York ha recibido a más de 150 mil migrantes desde abril del año pasado. La ciudad de Nueva York ha recibido a más de 150 mil migrantes desde abril del año pasado, confirmó una portavoz del alcalde Eddie Adams. La oleada en su mayoría venezolano, aunque en los últimos meses han llegado muchos jóvenes de África, han sido constantes con entre el 2000 y hasta 3000 personas arribando a una sola semana. Eso ustedes saben que eso de los migrantes hace mucho que están llegando a la ciudad de Nueva York y en un momento, en un momento el alcalde estaba pidiendo ayuda, pidió ayuda, lo ayudaron, pero en otro momento se le ha hecho difícil y están tratando de buscar otra situación. Ahora, no sé en qué ha quedado ese proyecto de la ayuda que estaba recibiendo el alcalde Eddie Adams para ayudar a los migrantes que estaban llegando, que saben que hay muchos hoteles llenos de inmigrantes y muchos lugares, porque es digno de una vida, el ser humano es digno de una vida y aunque son indocumentados, yo siempre he dicho que por qué no agarran y todo eso como he comentado, hay mismos los que están llegando, los ponen a trabajar, les quitan los impuestos y ellos mismos que paguen donde viven y así se evitan pagar todo ese dinero que están pagando en lugares, lo ponganlo a trabajar, no, no tiene que ser que, no estoy diciendo que la residencia, pero usted lo pone a trabajar, lo pone a trabajar, le cobra los impuestos y de eso ellos pagan el lugar donde están y también pueden sobrevivir y ayudar a su familia en su país, porque todo el que viene a este país es buscando una mejoría para ayudar a sus familiares. Macron, la UE, todavía está muy lejos de aceptar la Ucrania en su fila. La Unión Europea, la UE, está muy lejos del momento en que Ucrania se una al bloque, afirmó este viernes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, citado por Le Monde. Estamos muy lejos de la ampliación eficaz de la UE hacia Ucrania, señaló el mandatario. Cualquier ampliación requerida, reforma profunda de nuestra regla, afirmó. Bueno, parece que lo tienen muy lejos de esa situación. Ahora esperamos a ver si eso es real, que está muy lejos de esa situación, pero todo puede suceder. Y son cosas que nosotros lo que queremos es que esté la paz y reine la paz en este mundo. No queremos guerra, queremos que haya paz y la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros en cada momento. Bendiciones.